Detente lo más que parra, no se va que por eso El amor no se distrae Lo que te caigo es que siga por los dos Por el mar es más que no a ver su nombre Ni amar a la mujer Yo para ti Seré el amor jamás Yo para ti Quiero que tú me quieras Lo que te caigo es que siga por los dos Por el mar es más que no a ver su nombre Ni le ves tu corazón Te cambiamos hermanos a losanos A decirnos a presencia a la disidencia A este país de construcción en el Estado de México Yo voy a hacer como hacer un ciudad con ustedes Para mi gente a mi ciudad 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 La diapos de la raza de Jukin, Lugopa Chúpenos ni los peces ¡Cresi! 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 ¡Cresi, pensuelo! Y todo da raza de Jukin La mujer amada, y no falla a ti de lo que tú me sieras. La mujer amada, y no falla a ti de lo que tú me sieras. La mujer amada, y no falla a ti de lo que tú me sieras.